Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy en Chagalán chicos, siendo a las 5 de la mañana vamos a grabar un episodio de Resident Evil Ya saben, suscríbanse, dejenme like, sus comentemos el video, ya saben, apretan la campanita arriba para que les lleguen las notificaciones y compartan el canal, disculpen si me ven con cara de sueños que tengo muchos sueños y tengo que ir a trabajar así que este es mi momento de felicidad del día Entonces, en el episodio anterior habíamos quedado en la onda de que en la onda de que no sabíamos, osea, no habíamos llegado a la fase final de como matar a este tipo, ehh simple y llanamente intentamos a ver, intentamos y siempre llegamos creo que lo máximo que hemos llegado a la a la a la tercera fase creo que fue si no me equivoco así que así que voy a intentar matarlo ese es como mi mi objetivo por ahora no veo nada más así que como ya hemos revisado esto miren como ya saben lo hemos hecho hartas veces así que así que no 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 sé si me genere lo mismo que me generaba cuando lo vi por primera vez por lo menos por lo menos no sé si me genere lo mismo no sé si crees que puedes dañarme si creo que sí Creo que tal vez puedo dañarte, no sé. Entonces me quedan 4 balas. Esa es como la segunda transformación. Lo llamo transformación porque pareciera transformación, o sea, pareciera como que... ...pareciera una transformación. Ok, se apagó, me cagó porque me cagó. Eh... Ok. Es la segunda. O sea, voy a... Voy a intentar darle por dos, por favor. O sea, voy a intentar darle con... ... Creo que rompa el pilar. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Cuál será la técnica, la verdad. No sé. Ese fue la penúltima Hasta ahí llego, siempre llego hasta ahí Entonces, pero ya aprendí algo igual nuevo, así que Tengo que sostener la hacha, o sea, la Tengo que sostener la Sí, la hacha La hacha de una forma Entonces ahí me di cuenta de algo que me parece interesante Voy a probarlo, no sé qué tal es Sea o que no, no tengo idea No, pero no hace nada No No fluye, de verdad Entonces voy a correr porque no quiero que me haga daño No quería que me haga daño Las armas no sirven mucho por aquí Más o menos No sirven, sí que sé que Wow, sí que no sirven mucho Pero Que algo sea, no Pues ahora él va a sacar La otra Y al punto que yo he llegado por lo menos Es cuando Yo Yo lo corto Lo corto por primera vez Cuando yo lo corto por primera vez No 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 sé cómo será, la verdad Creí que Creí que era así, ¿eh? Pero... Creo que no Esa es la segunda Esa es la segunda Tengo que correr Porque ahí eso Cuando me agarra de frente no 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 me sirve nada Y... Pues tengo que tomarme Tomar una agua Porque Tengo que tomar algo Rápido Voy a tener que poner eso Arreglarlo de alguna forma Para que no me haga Para que no se me haga tan difícil Porque No sé Creo que se me está haciendo muy difícil Llegar a ello Y comerme las hojas Nada más A la mierda No sé la verdad No sé si... Algo estoy haciendo mal O sea, definitivamente Creo que He llegado hasta... Lo máximo que he llegado Hasta la cuarta Cuando rompe el... Cuando rompe el pilar Cuántas más me quedarán No sé Entonces Esas balas De las debería haber sacado En un inicio O sea Creo que es algo Que tengo que sacarlo rápido La verdad Acá Acá por lo menos El... Uff Estoy hablando de imbecilidades Estoy ganando mucho cuidado Acá por lo menos Entonces Voy a cargar No sé Mira atrás mío Entonces Ahí va a sacar ya Eso Va a venir para acá Ok Entonces Yo por lo mismo Voy a esperar un rato Voy a esperar un rato Si es Tengo que... Quiero ver algo Ah Igual me curo El problema de esto Es que claro Correr solamente Para tirarte una Una puta hoja Es como Que es lo único Que me queda Ojo Como lo único Tengo que tener mucho cuidado Tengo que tener mucho cuidado Supongo Supongo Voy a esperar Se apagó No sé, esa creo que es la tercera Hasta aquí he llegado Esta ha sido como la última Siempre llego a esa y es donde muero la verdad Bueno, vamos a seguir intentando Tiene que llegar un momento Donde lo podemos matar la verdad Probablemente me va a guardar las balas Para esa última etapa O fase Creo que es como lo más Inteligente Probablemente Le tiro en la primera fase balas En la segunda fase hacha O sea No hacha, sino Cierra Y en la tercera fase que es la última Un par de escopetazos Y tratar de esquivar y protegerme Algo así Es que la tercera O sea Cuando él rompe el pilar debe ser la última Estoy más que seguro Entonces Tengo que Tal vez Tal vez Eso 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 no fue lo mejor Me dio a mi lío Se dan cuenta y Eso es lo peor que te puede pasar Esa arma no va a funcionar como tú crees Quiero guardar Un par de balas Pero Ahora va a sacar la weá Par de balas Entonces Tengo que Aprender A bloquearme Un poco más La verdad Que yo Un par de balas Un par de balas Hay un par de balas Un par de balas bien Un par de balas Tal vez Cubre podremos Un par de balas Un par de balas Otro Esto se haga como lo más intenso que he hecho en mi puta vida Entonces, necesito curarme, ¿ok? Necesitaba curarme, en serio Siempre me agarra mal, así como que no alcanzo ni siquiera a curarme Tengo guritas y tengo todo igual Este va a ser el último intento De todo Por el peso de hoy La verdad que llegan 3 veces o 4 creo Creo que por lo menos a mi me ha costado muchísimo O sea, tratar de ganarle A lo mejor a alguien A otro personal no le cuesta tanto y le hace más fácil Por lo menos Lo que es de mi Lo que es de mi por lo menos A mi si me ha costado Y ya lo han visto Así que no Nada que decir Casi me pegaron Tú matame Que yo volveré a por ti Entonces, estoy de correr O sea, miren Como les digo, en este momento Oh, mierda Está cerca del lado mío Gracias Gracias Te lo agradezco Me empujó y eso me dio ventaja Pero concha tu madre En serio Concha tu madre O sea, como verga Esta vez Esta vez ha estado más rápido Que cualquier vez Que haya intentado Pero tengo que Irme a un sitio Donde el tipo no me Donde el tipo no me Entonces Me estoy tirando De las hojas Las hojas Segunda 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 Se acabó Tengo que tratar De bloquear Ok Probablemente Tal vez sea bueno Que me gaste con unas balas Tal vez Tal vez Ya chicos Eso va a ser por el día La verdad Ya saben Suscríbanse Déjenme like Comenten En bojo Y dejen los veo De pronto Ya saben Abreten la campanita Arriba Y ya Eso es todo Chicos La verdad Que no he podido En cuatro veces Que he intentado Porque no he podido Y eso es Así que eso chicos Cuídense Bye